El 28 de agosto se desarrolló la séptima jornada archivística de reflexión. Hablan Tomás Bondone y Ana Pichón Riviar. Bien, estas son unas jornadas que venimos desarrollando hace ya siete años. Son eventos académicos que tienen como objetivo generar algunas reflexiones sobre la práctica de la archivología, los principios, las teorías. Este año nos convocamos alrededor de dos ejes, uno que tiene que ver con el acceso a la información y otro con el trabajo específico en los archivos. Para el desarrollo de estas jornadas contamos con invitados de lujo, tenemos profesionales de la Dirección de Información Pública de Buenos Aires y del Archivo General de la Nación, junto a los profesionales de nuestra casa, de la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este evento está planificado con la modalidad de acceso gratuito, libre, con una acreditación previa y lo desarrollamos hoy, martes 28 de agosto, en conmemoración del Día del Archivero. Mi nombre es Ana Pichón Riviar, soy directora de Políticas de Información Pública de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la órbita del Poder Ejecutivo de la Nación. Soy abogada con un máster en Administración y Políticas Públicas y hace 10 años me dedico al campo del acceso a la información pública y la transparencia y rendición de cuentas en el Estado. Bueno, en primer término es importante recordar que el acceso a la información pública es un derecho humano que tenemos todas las personas para acceder a información en manos del Estado y de otros organismos que cumplen un rol relevante en nuestra sociedad y por otro lado nos permite instrumentar mecanismos de rendición de cuentas, nos permite ejercer otros derechos, entonces no es solo el acceder a la información pública por el mero acceso, sino poder generar otro tipo de acciones con la información a la que accedemos. Bueno, ahí quiero decir dos cosas, por un lado el acceso a la información pública como la archivología son materias transversales a todo lo que es gestión pública que es un poco a lo que me dedico y es importante que sigan evolucionando a la par. La revolución digital y la digitalización ahora de la tramitación de los expedientes como en la Nación y la digitalización de documentación previa necesita de estas dos disciplinas para poder generar procesos de calidad y que permitan salvaguardar la documentación a futuro. Hoy por hoy la tramitación electrónica de expedientes tiene que ver mucho con la gestión cotidiana y tiene validación con firma digital y el Ministerio de Modernización se encarga de la salvaguarda del gran repositorio que es el sistema de gestión documental electrónica y se están analizando distintos mecanismos y procesos para validar a largo plazo toda esa documentación. Bueno, ahí es importante que finalmente logramos una instrumentación mucho más clara respecto al acceso a la información pública. Tiene obligaciones de publicación proactiva de información, entonces ya el Estado disponibiliza un montón de información más allá de lo que cada uno de nosotros le podamos preguntar al Estado o a los organismos involucrados y que nos respondan. Y la idea es que a largo plazo todo eso permide no solo a nivel nacional sino a nivel provincial y a nivel municipal y que sea la regla, ¿no? Poder acceder a información de manera fácil, con formatos simples que nos permita reutilizar esa información y no que sea la excepción. Yo creo que a medida que aumenta la concientización de nosotros como ciudadanos, como parte de nuestros países y nuestras provincias y nuestros municipios, que haya cada vez más información nos hace cada vez más exigentes. Entonces eso hace que necesariamente siga evolucionando un proceso del que no hay vuelta atrás. Entonces la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, el gobierno abierto, son procesos que ya tienen una avanzada que no debería volverse atrás. Gracias. 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 Gracias.